Buenas noches, Gabriel Carlos de Locos por Argentinos. Con el ingreso de Herrera, ¿qué quisiste buscar hoy? Es un chico que lo vemos bien, que es un muy buen jugador, veloz, habilidoso. En el primer tiempo queríamos... Nosotros en los partidos que jugamos contra Defensa y Justicia, todos los partidos los hemos ido a buscar y los partidos los perdimos y mucho como hoy, con el rival generando muy poco, esperándonos y aprovechando las contras. Hoy la postura del primer tiempo fue dejar los que inician ellos para tener más transiciones nosotros y por eso apostamos por la velocidad por derecha con Herrera y por izquierda con Sánchez. Defendíamos de una manera, atacábamos de otra y básicamente se debió a eso, a su velocidad. De hecho tuvimos algunas situaciones como para aprovechar, donde en la zona del medio nos trabamos, pero le corrimos al espacio y la pelota no llegó, pero estaba, estaba ahí. Segundo tiempo, con el 1-1 fuimos con otra determinación por el partido. Creo que tuvimos un buen segundo tiempo donde dominamos y... Tanto con la pelota como territorialmente, nos faltó finalizar bien. Hemos llegado mucho a la zona donde si finalizas bien no ocurren los goles, que es por los costados, pero la finalización no estuvimos finos. No estuvimos finos con los centros y para que haya goles tiene que haber buenos centros. Cuando hay buenos centros suceden las situaciones de peligro y los goles. Y hoy hemos llegado mucho hasta esos sectores, pero no tuvimos precisión a la hora de ejecutar los centros. Buenas noches, Gaby. Emiliano, para Argentinos Pasión. ¿Qué sensación te deja el partido en líneas generales? Recién decías que Defensa llegó poco y convirtió. Hablaste también del planteo inicial, pero en definitiva, ¿Argentinos jugó el partido que vos pretendías que juegue? Sí, sí. Jugó el partido que elegí jugar, que lo entrenamos en la semana. La sensación es que la derrota no es merecida en esta oportunidad. Creo que nos ganaron con, sobre todo el segundo tiempo, donde ellos querían atacar con una presión buena nuestra, salteando líneas, jugando desde Colombo y Frías, sobre todo cuando le tocamos a Kevin Gutiérrez, mucho más en largo para sus delanteros. Y bueno, en Defensa sabíamos que teníamos que jugar mucho más arriba, porque cuando presionás tenés que intentar seguir siendo un equipo corto, entonces la Defensa había que adelantarla mucho más. Y teníamos que tener mucho cuidado con eso, porque ya no había sucedido contra este mismo rival en alguna oportunidad, o los partidos que nos hemos enfrentado. Pero volvimos a tomar esa postura de ir, de ir, ¿no? Con 1-1. Fuimos, creo que lo dominamos. A Defensa le costó mucho dominar el partido con la pelota, no nos movieron, al contrario, estábamos mucho más cerca. Hemos recuperado, hemos atacado, hemos tenido circulación, pero nos faltó esa finalización. Digamos, el primer tiempo decidimos que ellos inician y que vengan un poco más para generar espacios y atacar mucho más con espacios ante la recuperación. La exclusión del Tupu tiene que ver con eso, con los espacios que ellos podían dejar atrás y que lo abren a muchos metros. Sí, 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 queríamos correrle entre central y lateral, tanto con Sánchez como con el Tupu Herrera, ¿no? Los dos son muy rápidos y queríamos atacar esos pasillos internos entre central y lateral, porque ellos los laterales son más tripiquios que Soto, pero lo despliegan. Entonces, a la hora de recuperar, salir rápido con ellos. Y bueno, el primer tiempo, por momento, lo hicimos bien. Después hubo un momento donde ellos empezaron a moverse y a pesar de eso el partido estaba controlado, ¿no? Si en el descanso de haber llegado 1-0, a lo mejor tomamos la postura que tomamos, que decidimos hacer, de presionar más arriba para no dejarlo jugar, o a lo mejor hubiésemos seguido igual, porque yo tenía la pelota, pero sin generar demasiado peligro. Era una circulación de central al lateral y cuando intentaban atacar, en algunas salieron, pero en la mayoría hemos recuperado, hemos quitado y después para jugar, en la fase de inicio del juego, ellos replegaban, no esperaban, no presionaban. Entonces ahí, bueno, atacábamos como siempre, ¿no? Con esa línea 3, con dos contenciones, con Moyano y Villalba, y teníamos espacios. Y bueno, y lo hemos atacado, hemos llegado al arco. A lo mejor no tuvimos situaciones claras por esa falta de precisión en los metros finales, pero hemos llegado a los metros finales, ¿no? Y le hemos hecho jugar, por momentos, bastante incómoda defensa, sobre todo el segundo tiempo. Sobre todo el segundo tiempo donde fuimos en búsqueda, obviamente, de los tres puntos y es una picardía perder un partido así, con una pelota que parecía que se iba, que no se fue, un centro y terminan encontrándose con un gol y que le da la victoria. La victoria, creo yo, inmerecida, porque hasta ese momento la Ancilota no había participado de ninguna acción. Después, obviamente, con el resultado en contra, asumimos más riesgo y ahí sí tuvieron un remate donde la Ancilota la pudo sacar. Pero el equipo buscó ganar el partido en todo momento. En todo momento, con un buen equipo que tiene un buen funcionamiento, que tenemos los jugadores y creo que, bueno, que competimos bien. El resultado lo considero en esta oportunidad poco para nosotros, ¿no? De acuerdo al esfuerzo, de acuerdo al juego que hemos desarrollado. Creo que mínimamente nos debíamos haber llevado un punto y de haber finalizado mejor hubiésemos tenido situaciones claras. Las situaciones no fueron claras porque los centros no fueron buenos porque, bueno, no pudimos finalizar bien, ¿no? La clave de hacer goles está en eso. Los goles lo hace, por ejemplo, Ábalos, pero nosotros consideramos que para que haya goles tiene que haber buenos centros y el gol es mitad del que se entra bien y mitad del que la mete, ¿no? Y hoy hemos llegado mucho, vuelvo a repetir, a esos sectores, pero no hemos tirado buenos centros para alimentar a Ábalos, un jugador como él, que necesita de que se lo levantemos. Con levantársela, él siempre está ahí, está ahí presente y es un 9 difícil de defender para los centrales. Pero necesitábamos de eso. La circulación estuvo, la movilidad estuvo, la amplitud estuvo. Pero, bueno, no vamos sin nada. Una pena por el esfuerzo de los jugadores y por lo hecho durante el partido, donde yo en ningún momento tuve la sensación de que lo íbamos a perder, al contrario. Sobre todo en el segundo tiempo sentía que estábamos mucho más cerca de ganarlo que de perderlo, ¿no? Y eso es lo que te deja este sabor así amargo. Javi, ¿cómo estás? Federico de Argentina es un juguete. Coincido con la presenciación tuya. ¿No sentís que el equipo como que tiene su y baja? Por ejemplo, los primeros 15 minutos fueron de Defensa y Justicia en el segundo tiempo, después el equipo para mí se acopó. ¿El segundo tiempo? Sí. No, no, yo creo que... O sea, ¿cómo pensás sentir que los presionaron los primeros 15, después le recuperaron la pelota y Argentina empezó a hacer el juego? Yo creo que no, yo creo que el segundo tiempo presionamos muy bien su inicio, presionamos muy bien su inicio, cambiamos la manera de presionar, ya jugando no con el Tupo Herrera abierto, sino ya con un media punta junto a Ábalos, y presionábamos a sus dos centrales y le marcábamos al cinco a Kevin Gutiérrez con Alan Rodríguez, ¿no? Y ahí lo veíamos obligado a que la tiren, a que jueguen directo, y en esa nos imponíamos. Y aparte ahí recuperábamos y jugábamos. Los primeros 30 minutos fueron así de esa manera, yo por lo menos lo vi así, donde tuvimos el dominio, la recuperación fue buena, fue alta, donde Defensa le costó generar ese juego que habitualmente genera. Ese es mi punto de vista. Gabriel, aquí atrás, buenas noches. Mariano Luis Larre para Texas Sports. Te quiero preguntar sobre el final del torneo, ¿qué te genera que a falta de ocho fechas haya creo que siete o ocho equipos con posibilidad de ser campeón? Entre ellos está Argentino Juniors, por supuesto. Y encima ustedes en estas ocho fechas enfrentan a cuatro equipos que están en la conversación por ser campeones. Bueno, hoy era una oportunidad muy linda para nosotros, muy muy linda para nosotros, que se nos escapó. Pero bueno, es verdad que quedan ocho partidos, son muchos, y tenemos que seguir haciendo esfuerzos, tenemos que seguir compitiendo, tenemos que seguir preparándonos para lo que viene, y ver qué opciones tenemos en los últimos dos o tres partidos. y ver, claramente, para llegar con opciones necesitamos de la regularidad, no solamente del rendimiento, sino de la regularidad del resultado, me refiero. Entonces, en ese aspecto tenemos que, si aspiramos a clasificar Copa Libertadores o a pelear campeonato, obviamente estamos obligados a ser regulares y a ganar partidos de forma consecutiva, cosa que en este momento nos está costando. Y sobre todo, ya nos pasó con Racing, y hoy también, que dejamos puntos, que el equipo hace méritos como para no dejarlos. Entonces, que eso duele más, duele más, pero bueno, seguiremos, hasta que termine el campeonato, seguiremos buscando, perseguir nuestros objetivos, intentaremos seguir compitiendo, si podemos, mejor, y sobre todo, buscar esa regularidad. Me refiero a regularidad, a ganar dos, tres, cuatro partidos seguidos. Eso nos pondrá, otra vez, en carrera. Pero si ganamos, perdemos, esa tónica te aleja de todo. Obviamente tenemos la tabla anual, que estamos también bien posicionados, pero también hay equipos que van apretando, que van sumando puntos. Entonces, nosotros miramos el campeonato hoy, también miramos la tabla anual, porque, en definitiva, el esfuerzo de todo un año nos tiene que permitir jugar, por lo menos, Copa Sudamericana. Intentaremos jugar Copa Libertadores, que es un poco más complejo, pero tenemos opciones, y si nos queda algo de resto, ver si podemos pelear el campeonato. Pero vuelvo a repetir, hoy perdimos una muy buena oportunidad, y para agarrar esa oportunidad de pelear el campeonato, tenemos la obligación de ganar, ganar y volver a ganar. O sea, si no, va a ser imposible. Última pregunta. Hola, Gabi, acá Axel para Palar Fuebolero. Te quería preguntar, así como dijo mi colega, que están peleando el campeonato, están a solo 5 puntos del puntero, ¿es mejor para ustedes enfrentar a rivales directos, ya que le quedan Tucumán, Huracán, Gimnasia, o prefieren rivales más accesibles, para asomar puntos? A todos los rivales son difíciles, y los rivales que nos toquen, sí, en este momento necesitamos jugar contra los que van arriba nuestro, porque la única manera que tenemos de forma directa es descontar puntos. Por lo tanto, obviamente que también sabemos que si están ahí arriba, es porque son buenos equipos que vienen haciendo las cosas bien. Pero yo considero que Argentino no es menos que nadie, que podemos competir de igual a igual contra el equipo que sea, y después, bueno, estos rivales lo debemos tomar como una oportunidad muy buena. Pero vuelvo a repetir, tenemos que tener regularidad, no solamente en el rendimiento, en el resultado también. Eso es fundamental para, en definitiva estar en los puestos de arriba. Y sacando Gimnasia que lo tiene visitante, la mayoría que lo tienen de local, como Tucumán, River, o de Cruz Huracán, ¿se sienten favoritos jugando de local? Nosotros en casa, la verdad que, que, somos, digamos, bastante, bastante fuerte, estamos acostumbrados, nos gusta jugar de local con nuestra gente, siempre, de visitante este año, nos costó, sobre todo en estos últimos partidos, nos ha costado un poco más, sumar puntos, y ganar, pero tiene que ver, la localidad es importante, pero tiene que ver, también con, con, con el rendimiento, que, que vayamos a jugar esos partidos, ¿no? Creo que ahí va a estar, va a estar la clave. Sin duda que, si tengo que elegir, siempre prefiero jugar de local, con, con, con nuestra gente, eso, es, es, es un valor agregado, pero, en definitiva, después somos 11 contra 11, y la clave está en el juego, ¿no? En el juego, intentan superar a los rivales, pero también tenemos que tener, efectividad, o sea, si hacemos, defender como corresponde, y también atacar, con criterio, y sobre todo, las terminaciones de la, de las jugadas de ataque, finalizar, finalizar bien, vuelvo a repetir, para que haya goles, tienen que haber buenas finalizaciones, y, bueno, sobre eso, seguramente vamos a trabajar, sobre el, eh, cómo, cómo resolvemos esos últimos metros, los metros finales, porque el equipo hasta esos metros llega bien, pero tenemos que mejorar, para hacer goles, en las finalizaciones, sin duda. Gracias.